Me encuentro en la página de www.bbb.com.pa En esta página encontrarás un diseño estilo catálogo. Es muy limpio y funcional. Aquí podrás encontrar las últimas colecciones de calzados de BBB. Y hoy en la sección de damas encontré diseños súper lindos y para todos los gustos. Como estos Vouchous coloridos de Spirit of Cider. En tendencias BBB cuenta con sandalias de tacón grueso. Que aparte de lucir muy bien brindan mayor estabilidad al caminar. Y para lucir más elegantes están estos pumps de punta súper diferentes. Estos son los demás modelos que vi en la web como estos de tacón grueso. Y los Spirit of Cider. Las sandalias flat no pueden faltar en tu closet. Por lo que te mostramos este nuevo modelo de Kenneth Cole Reaction. Si buscas flat cerrados, vimos estas de Tommy Hilfiger en color tan y negro. En esta misma marca mira qué divertidas están estas sandalias en rosado, amarillo y otros colores. Si te gustan las alpargatas, BBB también cuenta con este modelo con brillantes de la marca EXO-EXO. Y como no podía faltar un estilo muy versátil para la noche, son estos pumps de punta negros en estilo de orsay. Para ver más de lo último, síguelos en Facebook y YouTube en BBB Shoes & Boots. También los podrás encontrar en Instagram y Twitter en arroba BBB Shoes. Ve por los tuyos a cualquiera de las 14 sucursales de BBB Shoes & Boots. ¡Suscríbete al canal!